música relajante número 4 nombre de la música el aroma de los cedros autor philip baigue esta música es ideal para dar un toque relajante emotivo a tus proyectos y 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 les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo les dejo los enlaces en la descripción del vídeo y en el primer comentario para usar cualquiera música promocionado por oro clic tiene que dar crédito al autor de la música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.